Venimos contando que es la décima jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa y ya estamos en comunicación con Gabriel Di Nicola. Gabriel es periodista del diario La Nación, está en Dolores. Gabriel, buen día. ¿Cómo te vas, David y Julieta? Te saludan. Buen día, David y Julieta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Todo bien, todo bien. ¿Qué sensación te queda, vos que venís cubriendo el juicio ahí, y lo que pasó ayer con Luciano Pertossi, que pidió la palabra y habló frente al juzgado? Y mirá, primero fue el sopresivo, porque desde que empezó la investigación por el homicidio de Fernando y desde que empezó el juicio, que hoy también es la segunda semana del juicio, nunca hubo indicios de que alguno de los chicos iba a hablar, a lo que siempre le preguntábamos a llegados a sus ofensas, si alguno iba a pedir la parada para hablar en el tribunal. Y ayer venía haciendo una audiencia tranquila, muy técnica, porque estaban peritos de la Policía Federal explicando cómo identificaron a cada uno de los acusados en los videos, tanto de cámaras públicas y privadas, como de teléfonos celulares, que fueron incorporadas al expediente, cuando de la nada, imprevistamente, Luciano Pertossi levantó la mano y su abogado dijo que quería hacer una aclaración. La verdad que se sorprendieron todos los que estaban en la sala, menos su abogado y Luciano Pertossi. Hasta Emilia Pertossi, que es la hermana de Luciano y de Silo Pertossi, que también es abogada y acompaña a Hugo Tomei en la defensa, quedó sorprendida. Y la verdad que fueron 10 minutos de una gran, se podría decir, intensidad, donde el chico solo quiso aclarar algo, los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y los abogados de los padres Fernando Valles Sosa, estamos hablando de Fernando Burlando y Fabián Medendola, trataron de arremeter y hacer preguntas a ver si aportaba algún dato más, a ver si, entre comillas, rompía ese pacto que hay y él solo se atinó a hacer esa aclaración como la definió él. Él dice, no quiero aclarar, quiero aclarar. Y en definitiva quería aclarar que la sombra negra que los peritos de la Policía Federal señalan que era él, de acuerdo a la ropa y a otras características que lograron reconocer en otros videos, era él el que le estaba ahí en la zona donde estaba en el piso Fernando haciendo ademanes como de pegar. Y él quería aclarar que él no, yo no estaba ahí, dijo. Que no estaba ahí, que no era esa sombra, después nos explican, no quiso decir que no estaba en la escena total del crimen, sino que no era particularmente... Que esa sombra que la policía señala no es él. Claro, no quiere decir, porque hay otras formas que indican que estuvo ahí. Es más, él llega a juicio porque la fiscal Verónica Zamboni dice que forman parte de ese cordón humano que impidió que los amigos de Fernando lo socorrieran. O sea, que él no puede negar que no estuvo en la escena de los hechos, sino que él puntualmente tenía que señalar que no era verdad lo que decía el testigo, que no era correcta la afirmación del testigo. Y la verdad que todos esperábamos a ver si contestaba alguna pregunta más de los hechos, pero él, como si estuviese bien entrenado o... Ah, bien preparado. Claro, el acuerdo que tenía con el abogado era, vos aclará lo que quieras aclarar y no hacerte ninguna pregunta. Hubo varios intentos de hacer preguntas hasta que la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, le dijo, señores, a los abogados y a los fiscales, está claro que no quiere responder ninguna pregunta, así que se termina acá este intento de cuestionario. Gabriel, buen día. Sí, sí, dale, dale. No, ahora los que todos nos pensamos, ayer los colegas después de la audiencia nos preguntamos, ¿hoy habrá otro chico que quiera levantar la mano hoy o lunes? Ahora es como nos quedará dudas si alguno más va a querer aclarar algo o directamente se irán los testigos hasta que se termine la prueba testimonial. ¿Y qué les respondieron cuando preguntaron eso? El día a día. Bien. Te quería preguntar, soy Julieta Rofo, te quería preguntar si la intervención que tuvo ayer Luciano Pertossi puede, de acuerdo a cómo lo están palpando ustedes allá, puede implicar que se empiecen a poner en duda ciertas pericias técnicas que se hicieron y que se llevaron al tribunal. No, creemos que no, creemos que no porque las demás pruebas, más allá de alguna puntualidad que quiso aclarar Hugo Tomei, el abogado de los ocho acusados, no están siendo cuestionadas. Lo que cuestiona directamente el abogado Tomei es cómo empezó todo. Él, y todavía va a insistir en la nulidad de lo que fue el allanamiento que detuvieron a los diez, acuérdense que primero eran diez y después dos de los acusados fueron sobreseguidos. Él cuestiona directamente eso, él cuestiona que en el allanamiento no le dijeron los derechos, que cuando le preguntaban de quién es cada prenda vestir, los chicos se lo dijeron sin saber que se podrían haber negado y dice que eso no se lo dijeron los policías y después cuestiona la compulsiva declaración indagatoria. Él dice que los indagaron a los diez juntos cuando el código no lo permite y él va a batallar en eso, él quiere, ya ahora lo hizo la primera audiencia, no se lo dieron, espera que tribunales superiores le den la razón de que hubo irregularidades en el comienzo de la investigación y con eso se calía toda la causa, veremos qué pasa. El juicio ahora no, creo, no se va a cuestionar nada más, nada más, más allá de algo puntual que pueda decir algún testigo. Y vos que estabas ahí en la sala, no sé, de acuerdo a la disposición física, qué chances tenía de haber, pero ¿cuál fue la reacción de los otros imputados al momento de, bueno, cuando Luciano Pertoso interviene y quiere hablar? No, para todos fue sorpresiva y después lo escucharon y hay que ser sinceros que se nos hace muy difícil a los periodistas ver ciertos detalles porque estamos en los últimos bancos y hay muchos agentes de servicios penitenciarios, es más, tuvimos que pedir a las autoridades que por lo menos algunos agentes de servicios penitenciarios se sienten porque nos impedía la visión total de los acusados, pero fue sorpresiva, sé que cuando terminó de declarar, más, no lo vi, más que lo sé, cuando terminó el cuarto intermedio y volvió, Pertoso y se cambió la ropa, estaba con una chomba y volvió con una camisa porque traspió mucho, porque fue un momento muy nervioso y le hizo señas con sus cejas a su madre que estaba en la audiencia, que para ella por lo que pregunté también fue sorpresivo. Pero ahora la gran duda es que no lo trataremos de reconstruir, ¿qué pasó cuando se fueron del Palacio de Tribunales a la cárcel de los dones? ¿Qué sabrán dicho en ese camión del servicio penitenciario que nos lleva? ¿Qué le habrán dicho? Si le habrán preguntado por qué decidiste declarar, nos falta ese detalle de color de la sensación de los demás imputados. Bueno, veremos cómo sigue hoy la jornada. Gabriel, te agradecemos mucho la comunicación. Buen día, chicos. Buen fin de semana. Lo mismo para vos. Gabriel Di Nicola, periodista de La Nación desde Dolores, se está cubriendo el juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa.